Cuando yo empecé Siéntense porque les voy a contar Unos relatos que a mí me pasaron Y hay historias pa' contarle No hay mentira Con un blonte de gelato Van, se van Los cuadros libretas se van Por mar y atrás Marinos por el altamar Ay mamá Jura doble P, primo Y bien me cuidaré No vaya a ser que por allá Los cuadros libretas se van Por mar y atrás Marinos por el altamar Marinos por el altamar Música Música Gracias por ver el video.